Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¡Vamos! ¡El esposo viene! ¡Salgamos a recibirle! ¡Salgamos a recibirle! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué emocionante! ¡Qué emoción! ¡Vamos, Amaris! ¡Llegó el momento tan esperado! ¡Aquí está, Vita! ¡Nuestro señor viene! ¡Gloria a Dios! ¡Miren! ¡Miren! ¡Me compré este vestido para esperar a nuestro señor! ¿Me queda bien? ¡Qué lindo está tu vestido, Loida! Si tu lámpara está lleno de aceite, todo está bien. ¡Qué maravilla! ¡Nuestro señor viene! ¡Nuestro señor viene! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¿No les parece que es mucho tiempo que lo estamos esperando? No te desanimes, sigamos velando. Tamar, la noche avanza, y el señor no llega. Está tardando mucho. ¿Tú crees que él venga? ¡El señor ya viene! ¡Lo verán tus ojos! ¡Me siento cansada! ¡Mejor descansemos! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! Salid a recibirle, salid a recibirle, salid a recibirle, nos hemos quedado dormidas, nos hemos quedado dormidas, despierten, despierten, tu lámpara, tu lámpara se está apagando, tu lámpara se apaga, se apaga. Por favor, un poquito de aceite, por favor, un poquito de aceite, por favor, un poquito de aceite. Escuche, para que no nos falte el aceite a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¡Gracias! ¡Señor! 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 ¡Qué gozo! ¡Te está esperando! ¡Señor! ¡Oh, mi Señor llegó! ¡Gloria a Dios! ¡A la paz sea, mi Señor! ¡Qué alegría, qué maravilla! ¡Mi Señor llegó! ¡Gloria a Dios! ¡A la paz sea con ustedes! ¡Venid, benditas de mi Padre! ¡Entrad a las bodas del Cordero! ¿Dónde están? ¡Se han ido! ¿Dónde están? ¡Se han ido! ¡Nos hemos quedado! ¡No, Señor! ¡No! ¡Me quedado, Señor! ¡No sé! ¡¿Por qué me cansaste? ¡¿Y por qué no me aspedes?! ¡¿Qué será de mi alma?! ¡Mi amor del Señor! ¡¿Por qué me quedado, Señor? ¡No sé! ¡¿Por qué me cansaste?! ¡¿Y por qué me cansaste?! ¡¿Qué será de mi alma?! ¡¿Mi alma a Dios! ¡¿Y por qué no me aspedes?! ¡¿Qué será de mi alma?! Por culpa de mi maldidad, no se puede esperar Señor Y perdóname No me dejes Y perdóname mi alma Llévame contigo, abrame la puerta ¡Abrame la puerta! 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 Desierto hostil, no os conozco Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. En piedad, en piedad, en piedad, en piedad, mi Salvador. Lléname, lléname, lléname de tu presencia. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador. Resentido es el Señor, hasta que me vea mi Salvador.